Sí, nosotros hemos recibido la comunicación ayer del Centro Cívico de Río Cuarto, donde, bueno, extienden los plazos hasta el 31 de mayo. Por ende también, digamos, el sorteo ahora es el 19 de junio, que es por el sorteo de Lotería de Córdoba, y va a estar publicado ya el 20 en la página oficial de la Secretaría de Empleo y Equidad los que han salido beneficiarios. Digamos, ¿a quién interesado qué debe hacer? Sabemos que aquí en la municipalidad se receptan las solicitudes, pero ¿qué trámite debe hacer? Bien, el programa por mí, la población a la cual está dirigido, es a todas aquellas mujeres que se encuentran desempleadas, mayores de 25 años, sin límites de edad, o bien, si son menores de 25 años, tienen que tener hijos a su cargo. El tema es que también existen cuestiones que son compatibles, como también aquellas en las cuales no pueden inscribirse. Por eso es importante que se lleguen a la municipalidad, en la parte, digamos, está en la mesa de entrada, está Diana Ferreira, y si no, bueno, quien les habla también para asesorarlos con respecto también a los requisitos de las empresas. Las empresas, digamos, tienen que ser monotributistas, categoría C en adelante, pueden tener también registrados empleados en blanco, de acuerdo a la cantidad de empleados, es también el cupo que tienen de beneficiarios para llenar las planillas. ¿Solo mujeres o hay posibilidad de hombres también? Ahora el programa Por Mí es puntualmente para las mujeres. Calculamos que, bueno, que se va a lanzar nuevamente, se va a abrir las inscripciones para el PILA, que es el programa de los hombres. Pero bueno, nosotros hemos hecho una evaluación hasta el momento de las fichas de inscripción y hemos triplicado la cantidad de inscripciones del año pasado. Digamos, ya llegamos casi 170 inscriptos en el programa Por Mí. Es decir, que hay una necesidad imperiosa de que trabajar, porque la contraprestación es trabajar qué cantidad de horas en una empresa de vicuña maquina. Sí, por supuesto, deben trabajar 20 horas semanales o 4 horas por día, y ellos reciben un monto de 5.000 pesos por mes. Sí, digamos, vemos que la necesidad existe y también es una forma también que la mujer tiene posibilidad de comenzar a generar y a instalarse en diferentes espacios desde lo laboral también. Entonces, bueno, también es una mirada importante esto de poder darle un lugar y un trabajo a la mujer. ¿Qué duración tiene, digamos, desde que la mujer empieza a trabajar? Bueno, el entrenamiento comenzaría después del sorteo, que sería el primero de julio, y es por un año la prestación. Son entrenamientos laborales. ¿Aquellos que se hayan participado en el programa anteriormente no pueden participar en esta oportunidad? Sí, sí, tienen posibilidades aquellos beneficiarios con ediciones anteriores a poder ser inscriptos. Lo que sí, bueno, se hace previo al sorteo, se hace un entrecruzamiento de datos, la provincia hace un entrecruzamiento de datos con respecto a lo que es la empresa y al beneficiario para ver si son compatibles, y de ahí entrarían en el listado del sorteo. Y ya después se publica, digamos, nosotros lo que hacemos, la gente viene con la planilla ya confeccionada, en algunos casos, bueno, nos consulta, porque la empresa también tiene que pagar un seguro a la persona que va a tener realizando el entrenamiento, se asesora y se envía al centro cívico donde le colocan un sticker donde la persona puede hacer el seguimiento vía internet de su trámite. Y para después, luego del sorteo, se pueda fijar, digamos, si ha salido beneficiario o no. Esto depende puntualmente de la provincia, todo el tema de evaluación y sorteo. ¿Quiénes no podrían integrar, digamos, el programa? Bueno, aquellas mujeres que están en relación de dependencia, en un trabajo estable, aquellas personas que tienen jubilaciones y pensiones no contributivas, solamente es compatible para aquellas pensiones no contributivas por discapacidad. Digamos, ellos sí pueden ingresar, esas mujeres pueden ingresar al programa. Pero bueno, que no tengan residencia en la provincia de Córdoba, digamos, todo el programa tiene que ser, digamos, tanto la empresa como el beneficiario, tienen que tener domicilio en la provincia de Córdoba. ¿Hay empresas interesadas en recibir a estas personas? Sí, nosotros ya vemos, desde tanto de la parte del Pro-Emplier, que también son programas de entrenamientos laborales de los jóvenes, y bueno, y con esto de las mujeres, realmente la respuesta que han tenido las empresas en la localidad ha sido excelente, digamos, y también hay, cuando ya salen sorteados, también hay todo un seguimiento de que la persona trabaje, de que se las pueda formar en ciertos lugares de la empresa. Entonces, bueno, eso también, el objetivo se está cumpliendo y es importante, digamos, agradecer también a todas las empresas de la localidad por esta predisposición a firmar las planillas.